Soy Iván Capaldi, docente de la Facultad de Ciencias Económicas. Dentro del programa de Universidad Barrial, nuestra facultad te invita a dos cursos. Auxiliar Administrativo y Auxiliar en Gestión y Tecnologías. Está destinado para organizaciones privadas, públicas, cooperativas y cualquier organización de la economía social. Está destinado a todos los mayores de 18 años, son dos clases semanales y duración de cada curso de seis meses. Las nuevas oportunidades son a partir de la capacitación. No esperes más y anótate.